Lo tenemos en línea, Federico González. Qué placer tener a Federico para pensar un poquito esta Argentina tan golpeada en la que estamos viviendo. Federico, ¿cómo va? Gustavo Tubio, todo el equipo de La Tenilla, te saluda. Gracias por estar ahí. Hola, buen día, Gustavo. ¿Qué tal? Gracias por el llamado. Bueno, preocupados, por supuesto, por lo que está pasando hoy puntualmente con relación a esta tormenta, pero mucho más preocupados por lo que pasa a nivel coyuntura en la Argentina, a nivel económico, a nivel social, y sobre todo, Federico, necesitamos tu análisis sobre esta guerra. Para mí nos han declarado la guerra, el narcotráfico nos declara una guerra, y hay que enfrentarla como sea, con todo lo que eso tiene como consecuencia, ¿no? Es complicado tomar las riendas de una situación así, pero a veces parece que no hay más camino que usar todo lo que uno tenga a mano para enfrentar a este poder tan fuerte. Sí, por supuesto. Bueno, es un coincido, nos han declarado una guerra, y además una guerra muy sinuosa e imprecisa, porque es una guerra parecida a la guerra de Ruiz, donde no se sabe exactamente, como dijo Patricia Burris, en la metáfora del hormiguero, ¿dónde están los hormigueros? Forma parte de la guerra, es hacer la inteligencia necesaria para saber dónde se esconden. Y bueno, a mí me parece que igual es una guerra que estaba como preanunciada desde hace tiempo, yo creo que, bueno, uno ante este tipo de situaciones siempre piensa, o sea, no se puede dejar de pensar en las causas, en las negligencias, en la negación de que esto se venía gestando desde hace tiempo, y bueno, no se actuó en su momento. A mí me parece que lo positivo dentro de lo negativo es que me parece que todavía se está a tiempo, pero va a ser muy difícil, me parece que es un... que por otro lado, llevando al extremo esta idea del presidente Milley de que no hay plata, acá no hay recursos, no hay logística, o no está la logística necesaria, así que... Y por eso cuando usás todo lo que tenés, por ejemplo, los militares, ¿no? A cuarenta y pico de años de la dictadura, en democracia, viste, hay muchos organismos de derechos humanos que te dicen, no, qué espanto, cómo van a mover al ejército, la que apoyan la inteligencia y demás, es una locura, es volver al pasado. ¿Es volver al pasado? ¿O es, Federico, usar lo que tiene un Estado para enfrentar a un enemigo interno que nos está matando en las calles por eso que se puede estar caminando? No, me parece que eso es un prejuicio lo de volver al pasado, ¿no? Hay que actuar rápido y con todos los recursos a mano. Yo creo que hay que terminar con esta idea negadora de que los problemas los escondemos con la refombra, porque, bueno, haciendo un paralelismo con el tema de la inflación, que ves otro flagelo. No, que un poquito de inflación no está mal, porque, bueno, y nos llevó a eso. Y yo creo que esa guerra hay que darla en todos los frentes, porque hablamos de Rosario, donde obviamente es el epicentro y donde está claramente manifiesto el síntoma. Pero yo creo que no hay que hacerse distraído con lo que pasa en el conurbano. Que eso se viene diciendo desde hace años y tampoco se actúa en consecuencia, porque, inclusive, en términos de Millet, que le gusta hacer análisis económico de todo, ¿no? Es decir, el que tiene una mentalidad economista como, no sé, como ejemplo, y la obra de Gary Becker que se daba, el economista Gary Becker, que creo que fue el premio Nobel, que analizaba lo social en términos económicos. Y acá lo que hay que entender es cuando hablamos del tema de los soldaditos. Los soldaditos no tienen otro... Si uno desdramatiza el tema humano, o más que desdramatiza, se abstrae del tema humano, del deber ser. Desde el punto de vista de los incentivos económicos, los soldaditos, es lógico. O no es lógico. Uno entiende la lógica de que existan los soldaditos, porque siendo lo que son, se sienten alguien y tienen un estatus social dentro de su pequeño grupo, de su grupo vulnerable. Entonces ahí, cuando decimos, bueno, esto es lo del Estado presente, que quiere decir muchas cosas, pero también lo que quiere decir es que si no está el Estado y esos chicos no tienen escuelas y no tienen oportunidades, y esto no es adoptar una lógica zafaroniana, es aplicar una lógica económica. Es muy probable que sean soldaditos. Es decir, la tentación de unirse a los narcos es muy grande cuando no hay otro incentivo que los impulse a actuar. Entonces, por ejemplo, cuando Urbana, cuando hablamos de las generaciones perdidas, de las generaciones que se perdieron, porque son ninis, porque no tienen la cultura del trabajo, porque el modelo donde se miran es el del padre que está preso, bueno, me parece que esa dimensión, sin caer en el zafaronismo, hay que tenerla en cuenta, como la lucha a largo plazo, ¿no? Federico González, ¿cómo te va? Un placer, Raúl Vázquez, de este lado, ¿cómo andás? Hola, Raúl Vázquez. Muy bien, vos sabés que te escuchaba, dijiste en algún momento que querías que estábamos a tiempo. Yo hablaba antes con Gustavo, en el inicio del programa, y de alguna manera no me atrevo a decir definitivamente que soy pesimista, pero sí tengo ciertas dudas respecto de la clase política, que no hace falta ni que las venga a aclarar aquí, ¿no? Todos sabemos las dudas que tenemos sobre la clase política respecto de sus mezquindades, de jugar para la tribuna, de esta lucha de dos estados bien distintos de un lado y de otro, y son cosas que distraen de la verdadera lucha y del verdadero combate que tiene que ver con esto que hablábamos del narcotráfico, que son mucho más poderosos, que tienen mucho más cosas que nosotros, que tienen una logística superior y saben realmente lo que hacen y cómo actúan. ¿Vos sos optimista en este sentido o cómo estás analizando la cuestión política? Digo, ¿cómo está preparada la política, digo, para contrarrestar alguna crisis tan, tan terminal como la que vivimos viviendo hace años con el narcotráfico? Sí, yo no diría que soy optimista ni pesimista, soy escéptico en el sentido de la duda. No sé, pero entiendo lo que decís y creo que la magnitud del problema desborda... No estamos preparados, como no estamos preparados para tantas cosas. Yo creo que en este caso, sí, yo rescataría el rol de Patricia Bullrich como que tiene claramente el tema en agenda, ella tiene un enemigo claro que es el crimen organizado, más o sea, del narcotráfico, incluyéndolo, y quiere darle para adelante. Ahora, y además me parece que es un metier, es lo que ella quiere hacer. Ahora, creo que el presidente Javier Milley acompaña, pero no es su pasión. O sea, la pasión del presidente Milley es económica. Si lo nota, para mí, yo no diría distante, porque eso suena negativo, pero no se lo nota como que esa es la principal batalla que él quiere dar. Y yo creo que a nivel de batallas importante en el país, esta es tan importante como la de la inflación y como la de la economía. Y esto, si uno lo piensa como un epicentro, como un síntoma, bueno, lo va a minimizar, porque esto es una estructura, y yo creo que acá hay, como creo que dijiste, un enemigo muy poderoso, y que además de ser muy poderoso, está en ascenso, está en crecimiento, y está en vías de profesionalizarse dentro de, si cabe la expresión profesionalizarse, con esto quiero decir, hay un momento en que se deja de ser pequeños grupos para ser, bueno, un enemigo que maneja logística, que tiene recursos económicos, que no va a parar, y que no le importa, no le importan las consecuencias. Entonces me parece que acá hay que mirarse en el espejo de lo que ocurrió en Colombia, en México. Claro. Dios mío, Dios mío. Ojalá podamos salir de esto, pero coincido plenamente, estamos ante un enemigo cada vez más grande y que se le ha permitido crecer hasta este nivel. Sí, Raulito, dale. No, quería comentarle, preguntarle a Federico, cómo estás viendo, porque hace dos o tres días que ya no se nombra, viste, el pacto de mayo, cómo estás viendo el movimiento político en ese sentido, que de a poquito, hoy vamos a saber el número de inflación, y de a poquito vamos a acercarnos a este mes definitivo de mayo, donde en principio parecía que todo era una idea del gobierno para tomar tiempo, tal vez seguirá siendo así. Me gustaría saber tu opinión respecto de eso y cómo vislumbrás este mayo, o de aquí a mayo a la Argentina. Bueno, ahí lo primero que me viene a la mente respecto a lo que estábamos hablando, es que en el pacto de mayo no está la lucha contra el narcotráfico, entre los diez puntos, en primer lugar, bueno. Y a mí me parece que el pacto de mazo nació como algo que tenía un componente de sustancia que sería, y bueno, si se diera, sería importante, pero también como algo del orden de... Tenía algo de espuma respecto de, bueno, de esa fecha, lo simbólico, algo más simbólico que sustantivo. Y además nació como algo que parecía como una... que tenía valor en sí mismo, obviamente lo tiene, ojalá que se haga, pero que funcionaba también como una zanahoria o como una excusa para algo más inmediato, que es, necesito que me sancionen la ley base. Entonces, yo creo que eso, de alguna manera, tiñe o desvaloriza la naturaleza de lo que debería ser. Y a mí me parece que eso es como, además es como muy lejano, es como algo que no se terminó de creer del todo. Bueno, en todo caso, más como una promesa que como un objetivo estratégico. Bueno, porque además era referéndum. Yo creo que ahí el problema es que era el referéndum. Me parece que cuando algo está importando, no puede ser el referéndum. Y el referéndum es bueno, pero primero, necesito una prueba de amor, el presidente, ¿no? Nos lo dijo en nuestro término, así que pasen, pasen y firmen, pasen y acuerden, o acordemos para que salga la ley base, y bueno, y a cambio, y ahí estaban los elementos de la negociación, un alivio fiscal, la primera ronda fue positiva, porque fueron todas las provincias, bueno, enviaron a otros presentantes, estuvieron presentes. Yo creo que las manifestaciones fueron positivas, que se valoró el llamado, que se hablaron de cosas más o menos concretas, pero subterráneamente quedaba como que había un conflicto, sobre todo de parte de las provincias patagónicas, y una reserva. Así que bueno, me parece que quedó ahí, bueno, hay que ver cuándo continúa, y hay que ponerle... A mí me parece que hay veces que la comunicación tiene que ser clara en el sentido de, está bien, no es que los estamos apurando, no los estamos presionando, pero bueno, esto hay que... Acá hay tiempos que hay que respetarse, porque más, parece muy lejos, pero no es tan lejos, estamos hablando de acá dos meses. Entonces me parece que si uno no le pone la energía necesaria para, y piensa que bueno, que es un trámite, las cosas después se van perdiendo. Es comprensible que hoy no hablemos porque hay algo que es todavía más urgente. Pero me parece que la hoja de ruta que conduce hacia el pacto de Mazo debería estar más clara y la comunicación del gobierno debería centrarse más en eso, y no en las cuestiones del día a día, como este intercambio entre Javier Milay y Cristina Kirchner respecto de lo que ocurrió en el todavía. y todo el intercambio de jubilación o no. Federico, como siempre, un placer tenerte y que nos ayudes a pensar un poquito a la Argentina de hoy. Abrazo grande. Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan buenas días. Un abrazo. Igualmente, Federico González, analista político. Me quedaba pensando en esto que decía Federico, ¿no? Por supuesto, el pacto es importante. Por supuesto, salir económicamente adelante es importante. Pero vos fijate, dentro de ese pacto, ningún punto tiene que ver con el narcotráfico. Es verdad. Con la lucha del narcotráfico, que quizás sería, quizás sería en un país normal, el punto más fácil de establecer políticamente. Seguro. Entender que estamos en una guerra, que nos han declarado a la guerra y que todos juntos tenemos que luchar esa guerra. Pero ni siquiera está en el puntero. Es que tal vez no hay acabada conciencia de que realmente... Es que no hay. ¿No? Ahí tenés. No hay. No hay acabada conciencia del drama que estamos viviendo.